Este capítulo narra la prisión del profeta Jeremías. El rey Sedequías, preocupado por la presión de los invasores egipcios y caldeos, pide que Jeremías ore en favor del pueblo. Sucede que Jeremías profetiza el retorno y la victoria de los caldeos. En un momento dado, el profeta es considerado fugitivo y por eso es golpeado y encarcelado. Ante el rey Sedequías, el profeta reafirma el cautiverio, pero al mismo tiempo pide su libertad y recibe respuesta positiva por parte del rey. La lectura de este capítulo me hace pensar en algo muy importante. Hacer la voluntad de Dios no es garantía de liberación de problemas, y de angustias. Y entonces, ¿cuál es la ventaja o el beneficio de hacer la voluntad de Dios? Bueno, la ventaja o beneficio más importante es tener la conciencia de saber que estamos obedeciendo a Dios y no a las conveniencias de las personas o de los poderes vigentes. En este día, obedece a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor para ti. Que el Padre Celestial te bendiga en este día especial.